Huancamilca, el poder de la comunicación. A esta hora de la mañana lo invitamos a licenciado Gustavo Espinosa, comunicador y signo con mucho prestigio y mucha capacidad, que está compitiendo en esta gesta electoral para asambleísta provincial por el Centro Democrático en la lista 1, 1, en el distrito 2, en casillero 2, 2, 2, 2. Y los saludamos. ¿Cómo está, Gustavito? El cariño que le decimos a usted. Con mucho gusto esta conversación, este diálogo que usted acá ha llegado para hacerlo con nosotros y decirle a la ciudadanía, a los guayacenses particularmente, de su experiencia, cuál es la necesidad prioritaria que tienen los ciudadanos a que le resuelva la parte política desde la Asamblea Nacional, qué leyes deben de mejorarse, reformarse, y qué leyes también deben de crearse a fin de lograr, pues, satisfacer estas necesidades que muchas veces son prioritarias ellas, acá en la ciudadanía guayacense y ecuatoriana. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, economista? Buenos días. Decirle a la radio audiencia de Huancamilca 830M que las necesidades insatisfechas de la periferia de Guayaquil, Distrito 2, lo que he recorrido como periodista y ahora como candidato en el noroeste de la urbe, son muy parecidas a las necesidades insatisfechas de lugares no tan periféricos del Cantón El Triunfo, por ejemplo, que recorrimos el día sábado junto a los compañeros candidatos del Centro Democrático Distrito 4, encabezados por Alex Ceballos, exdeportista, ex-Gloria del Emelec y del fútbol ecuatoriano. Entonces, ahí uno comprende por qué. Si no hay trabajo en cantones guayacenses, agrícolas, porque apostamos totalmente hacia los ingresos petroleros, ellos se vienen a las grandes urbes como Guayaquil a tener las mismas necesidades insatisfechas, pero en búsqueda de mejores días y de trabajo. Por eso nosotros proponemos que desde la Asamblea y yo, personalmente como Gustavo Espinosa, que tengo conocimiento de causa de qué ha pasado en el agroecuatoriano como periodista, volver la mirada al agro, dotarle de tecnificación, dotarle de insumos, bajar los costos de producción. ¿Qué pasa? Los hijos de nuestros campesinos se vienen a estudiar a las grandes ciudades, que no digo que esté mal, pero ¿por qué lo hacen? O sea, una cosa es que ellos quieran venir a Guayaquil porque ellos quieren, pero también lo hacen porque no tienen colegios técnicos agropecuarios en sus zonas. Si los tuvieran, ellos pudieran quedarse estudiando en su propio terruño, capacitándose para seguir produciendo. Yo veía la noche del jueves, si mal no recuerdo, un reporte en el compañero del colega que acaba de arribar en estos momentos, en Ecoavisa, un reporte que arrancaba con un caso de un señor de 65 años de edad que tenía toda su vida trabajando, sembrando y cosechando arroz en Daule, la capital arrocera del Ecuador. Y sus hijos no lo siguen haciendo. Según las estadísticas que tenemos en Centro Democrático, las personas en el agroecuatoriano siguen trabajando hasta los 75 años de edad. Es decir, que no son una carga para su familia ni para el Estado. Sin embargo, siguen produciendo con las herramientas y con las técnicas antiguas. Uruguay, que se destaca por ser ganadero, produce el doble de toneladas de arroz por hectárea. El doble que Ecuador. Imagínense. Entonces nosotros podemos, está demostrado que se puede, legislar para promover la producción agropecuaria en el país. Y que esas mismas necesidades insatisfechas que hay en ciudades como El Triunfo y en la periferia de Guayaquil, cambien, cambien porque la gente va a tener mayores ingresos. Pero ¿cómo hacerlo, Gustavo Espinosa? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, reduciendo impuestos. Un impuesto fatal, el de la salida de divisas, que no solamente impide que salgan divisas, sino que también impide que venga la banca extranjera con mejores tasas de interés para dar créditos productivos a personas que quieren aumentar, por ejemplo, la producción de arroz en su cuadrita, en su hectárea. Que ahora hay un superávit. Imagínense. Pero podemos exportar, podemos darle valor agregado a nuestra materia prima, a nuestra oferta exportable, y producir más ingresos de divisas para armar un círculo virtuoso y empezar a desbaratar esos círculos virtuosos, viciosos que tienen estancados a nuestro país, querido economista. Las seis horas cuarenta y ocho minutos. Muy buenos días, señor licenciado Lenín Fernando Artía Vega. ¿Cómo está usted? Muy bien, economista. ¿Cómo está? ¿Todo bien con su fin de semana? Estuvo bien, estuvo bastante bien. No tan bueno como el suyo, pero... ¿Sus asesores? No hay, pues no hay. Acuérdense que estamos en crisis. Estamos en crisis. Está... Ha incrementado el desempleo, aunque según sus amigos del gobierno, dicen que no, que la pobreza se redujo, que hay más personas que se han incorporado al mercado laboral, que lo que tienen es empleo inadecuado. Inadecuado. O sea, que no ganan el básico, no están afiliados. Son informales. Un día ganan, otro día no ganan nada, pero tienen empleo. Los eufemismos del siglo XXI. Saludamos también a Gustavo. Aquí, con el colega, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Tengo temporalmente retirado el hombre de la comunicación, pero no dejamos de desearle suerte en este nuevo proyecto que ha emprendido. Y yo quería consultarle a Gustavo si es que... Primero, si es que existe algún tipo de preocupación dentro de Centro Democrático, y si la tienes tú personalmente, respecto a estas denuncias de que hay muertos, empadronados, y qué tipo de control van a ejercer ustedes el día de las elecciones, tomando en cuenta que como antecedente existe un documento firmado entre todas las organizaciones políticas para hacer un control, pero ¿lo van a ejecutar? ¿No lo van a ejecutar? ¿Qué va a pasar allí? Centro Democrático tiene gente muy preparada que va a realizar el control en la mayoría de las mesas. Incluso el director provincial de CD o Centro Democrático, el licenciado Jorge Vélez Vélez, ha estado permanentemente asistiendo a las reuniones de la delegación provincial del Guayas, del CNE. Pero en lo personal, más que preocuparme, me llama la atención. Me llama la atención de que esté gente empadronada, ya habiendo fallecido hace varios años, y lo denuncian sus propios familiares a través de redes sociales. Sí causa preocupación y llama la atención, porque esto, en años anteriores, nosotros que hemos cubierto procesos electorales, yo por lo menos desde el año 96, no había ocurrido así, pero de esta manera. ¿Será que ahora, por la existencia de redes sociales, de pronto se puede conocer mucho más, que hace 20, 21 años atrás? En todo caso, sí, hay que hacerle un llamado de atención al registro civil. ¿Cómo resolver este problema que indudablemente podría afectar al proceso? Modernizando mucho más. Pero ya los padrones están en eso. El registro civil, exactamente. Y es en base a la información que le pasó, el registro civil al CNE, que se hacen esos padrones electorales. ¿No será que hay que ir tomando nombre por nombre y haciendo por ahí un acopio de todos esos fallecidos y luego confrontarlo al terminar las elecciones? Decía, escuchaba al presidente del Consejo Nacional Electoral que al cierre del proceso electoral se va a poner un sello en los espacios que el votante no asistió y decir no votó, no asistió. Sí, pero eso no es suficiente, Gustavo, y tú lo sabes, porque el hecho de poner un sello a quien no votó significa que es un voto no válido. El padrón está inflado. El padrón está inflado. Entonces, el número de votos válidos necesarios para ganar la elección se reduce. Y si el padrón está inflado, se puede decir que también hubo un gran ausentismo porque está inflado. Exacto. Entonces, el número de votos válidos va a ser muchísimo menor al que en la práctica debería existir. Aquí hay muchas preguntas que no tienen respuestas. ¿Cómo es que pasamos de ser 11 millones en la elección anterior, 11 millones y medio, a que ahora son 14 millones 400 mil los electores? O sea, la tasa de crecimiento demográfico en Ecuador es la más alta del mundo. Ni los chinos nos alcanzan. O sea, es un 30% adicional de personas empadronadas, aptas para votar. ¿De dónde salieron? Y eso que tenemos elecciones cada dos años en Ecuador. En promedio, sí. O sea, imagínate. En todo caso, nosotros como candidatos del Centro Democrático, lo que queremos es llegar a la Asamblea a legislar en pro de trabajo, en pro de la seguridad de los ecuatorianos, en pro de que haya una mejor educación. No volver a las universidades de garaje, pero que el estudiante sí pueda escoger lo que quiere. Y en pro de que no emigre la gente del sector rural a las grandes ciudades. La migración campo-ciudad. Porque, o para qué, o cómo. Vienen a seguir sufriendo esas necesidades insatisfechas que le comentaba. Le damos que colegios, le damos escuelas. Dotarlos de colegios agropecuarios tecnológicos en su propia zona para que ellos puedan estudiar y seguir viviendo en su terruño y heredar no solamente la cuadrita, la hectárea de sus padres, sino el conocimiento ancestral de cómo hacer la siembra, pero ya con técnicas. Claro, no con la misma técnica, pues no. Hay que también vigorizar las tierras. Sucede que los cafetales del sur de Manaví ya no producen las grandes cantidades que producían antes. ¿Y en qué quedó el plan del MAGAP? Yo estaba analizando los presupuestos de 2015, 2016 y 2017. Hay una pirámide invertida de la asignación del presupuesto general del Estado. Si invierte más en salud, educación, son cinco ministerios a los que se les entrega mayor presupuesto. MIEs, que son los del sector social. Y al MIPRO, que es el Ministerio de Industrias y Productividad, no los mismos recursos. Cuando debería ser al revés. Debería ser que a los ministerios de producción se les dé más recursos para diversificar la producción en el país, para mejorarla, para poder exportar, darle valor agregado y producir mayores ingresos de divisas para el Ecuador, para alimentar mejor al ecuatoriano y que se enferme menos. Y ahí sí poder construir escuelas, hospitales. Ese es otro de los círculos virtuosos que quiero armar como Gustavo Espinosa y candidato del Distrito 2 del Centro Democrático Lista 1 desde la Asamblea. También invitar a nuestros votantes de los cuatro distritos de Guayas, no solamente como frase cliché o como frase repetitiva, que voten en plancha, sino que si votan por cada uno de los candidatos, porque me cae bien Lenin Artieda, porque me cae bien el economista Cleber Chica, resulta que yo, si votan solo por mí, voy a tener que ir a conseguir otros cuatro votos para por fin tener un voto en plancha. Así es, cuando no se vota en plancha, cuando se vota por uno solo de los candidatos, se divide para cinco el voto. Pierde valor el voto, lamentablemente. Es una de las cosas que ojalá si Gustavo Espinosa llega a la Asamblea se corrija en ese Código de la Democracia, porque no es posible que existan votos de primera y votos de segunda. Cuando se vota en plancha, ahí si el voto vale uno. Pero si tengo la opción de votar unipersonalmente, mi voto se divide para cinco, vale un quinto apenas, y eso no debe ser. ¿Y a quién favoreces? A los que reciben votación en plancha. Que son los grandes movimientos de los partidos. Los grandes movimientos de las grandes organizaciones, por supuesto. Gustavo está acostumbrado a la investigación periodística, se ha destacado durante su vida profesional por ello, ¿y qué tipo de investigación, qué tipo de fiscalización le interesa de llegar a la Asamblea a cometer, iniciar, impulsar desde ese espacio? A mí lo que principalmente me preocupa Lenin, economista Cleber Chica y a la radioudiencia de Huancabilca, es por qué se encarecen ciertas obras en el país. Porque estamos dolarizados, se dice, porque la mano de obra es más cara que en los países vecinos. No solo por eso. Nosotros en Centro Democrático queremos seguir haciendo lo que se ha hecho bien, corregir lo que se ha hecho mal y hacer lo que no se ha hecho. Fiscalizar, una de las cosas que no se ha hecho. Y corregir lo que se ha hecho mal, obras demasiado caras. Si existe un terreno que, digamos, el municipio lo compró a un costo, el relleno le costó menos, pero resulta que a cierta institución gubernamental, tanto el terreno como el relleno le costó más, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El otro día en Guerreros del Fortín, que nos acompañaba el prefecto del Guayas, el líder del Movimiento Centro Democrático, que nos está acompañando al Distrito 2 dos días a la semana, justamente hoy también, hace una semana, le decían en Guerreros del Fortín, no tenemos escuela, no tenemos colegios. El prefecto le dice, bueno, esa es competencia o responsabilidad del Estado Central. Antes sí, las prefecturas y los municipios podían, usted sabe, economista, construir escuelas, colegios. Resulta que el Cuerpo de Bomberos del Triunfo, donde estuvimos el sábado, fue construido por el Consejo Provincial del Guayas. Pero sí le supo responder el prefecto que esos 33 millones y medio de dólares que se escuchan que Odebrecht ha dado a ciertos funcionarios ecuatorianos, se hubieran podido utilizar nada más y nada menos que para construir ocho unidades educativas del milenio y una podía haber estado ahí en Guerreros del Fortín. Es decir, que hay necesidades insatisfechas que nosotros, fiscalizando, corrigiendo ciertas leyes, como la ley de comunicación, como la ley orgánica de educación superior, como la ley de educación intercultural bilingüe, podemos mejorar o darle mejores días a los ecuatorianos. La señora 59 minutos en Huacavica 830. Sí, en lo que refiere a la ley de comunicación, Gustavo, tú dices corregir, no dices derogar, ¿cuáles son los elementos que, desde tu experiencia y desde tu perspectiva política, deben ser modificados? El artículo 116 habla de un porcentaje, 33% para medios privados, 33% para medios públicos y 34% para radios o frecuencias comunitarias o medios comunitarios. Medios comunitarios que no existen y que podrían existir y la gente no participa porque dicen que el concurso es muy, por decirlo menos, muy lleno de trámites, muy largo. Y resulta que esas radios comunitarias podrían servir para construir otro de los círculos virtuosos que quiero promover desde la Asamblea. Convocar al barrio, convocar a la comunidad a luchar contra el microtráfico. Junto al UPC del barrio, de la ciudadela, de la urbanización, donde puede trabajar también un juez de paz, de acuerdo a uno de los artículos del Código Orgánico de la Función Judicial. Armar otro círculo virtuoso. ¿Pero qué pasa? O es muy alto el 34% para medios comunitarios o habría que analizar ese porcentaje. Sin embargo, el 33% de medios públicos tampoco se ha llenado. Ahora resulta que otro de los artículos de la misma ley de comunicación se contrapone contra el 116. ¿Por qué? Porque habla de que instituciones del Estado y gobiernos seccionales pueden tener medios públicos oficiales. Nosotros que hemos estudiado comunicación social sabemos la diferencia que existe entre un medio público, que es de todos los ecuatorianos, y un medio oficial, que es el que pertenece al gobierno nacional o al gobierno seccional. Ahí hay una confusión, por ejemplo, que se tiene que aclarar inmediatamente en esa ley desde la legislatura. ¿Y a las instituciones universitarias también? Se debería facilitar. El tema de la Internet. A todos los estudiantes a distancia debería dárseles Internet gratis. A todas las universidades que dan ese tipo de modalidad educativa a distancia. A los medios de comunicación. Si no dan facilidades para tener medios comunitarios, que por lo menos den una banda ancha y gratuita para que en los barrios se puedan organizar y tener un portal en la net y poderse convocar y poderse organizar contra el microtráfico, uno de los males que daña a nuestra juventud, lo más precioso que tiene el país. Yo soy padre. Ahí están mis hijos esperándome para irlos a dejar al colegio. Soy abuelo. Quiero dejarles mejores días. Claro, no sabía economista. No, no sabía. Mi hijo mayor me hizo abuelo y tengo una nietecita de año tres meses. Quiero dejarles mejores días. No tiene pinta, abuelo. No tengo. Bueno, muchas gracias. Mi esposa me hizo cortar el pelo el sábado. Lo que me quitó unos mesesitos de edad, digamos. Pero no solo a mis hijos y mis nietos, sino a los hijos y nietos de todos los guayaquileños, de todos los guayacenses y ecuatorianos. Porque Lenin es testigo y van a estar de acuerdo. Yo le agradezco a los medios de comunicación que me han dado un espacio como ustedes para hacer conocer mis propuestas, para que la gente sepa. Ve, Gustavo Espinosa ha dejado momentáneamente el periodismo y está de candidato. Pero resulta que en los medios de comunicación, en algunos, se le exige más, pues, al periodista que se sienta ahora como político frente al micrófono. Se le preguntan más cosas. Se le exige más. Y nosotros como periodistas estamos acostumbrados a que no solo nuestros jefes, sino la sociedad, nuestro público, nos exija cada vez más. Por eso yo les garantizo que cuando esté en la asamblea me pueden exigir mis votantes y quienes no votaron tampoco por mí, cada vez más pueden visitarme en las oficinas de la asamblea. Ya sea en Quito o acá en Guayaquil, los lunes y viernes que pasan acá esas oficinas vacías, yo sí estaré ahí recibiendo, recibiendo quejas de necesidades insatisfechas, recibiendo temas de obras que demoran o de obras que resulta que se quedaron sin presupuesto porque se encareció a última hora o de obras que resultaron mal hechas de una serie de quejas o situaciones que pueden ocurrir y que el legislador puede fiscalizar, mi querido economista. Y esta semana, ¿cuál es la agenda que va a cumplir Gustavo Espinosa aquí en la provincia? Bueno, tenemos bastantes actividades de lunes a viernes recorridos en todos los sectores del norte y noroeste de Guayaquil. Como le decía, dos días a la semana nos está acompañando el prefecto que es nuestro líder y presidente del movimiento Centro Democrático. Él está muy contento con lo que se está haciendo desde el Distrito 2. ¿Qué me dice mi asesora? Ah, no, no, no iba a olvidarme de eso. Tengo una cordial invitación de la Universidad de Ecotec donde fui profesor los primeros seis años de existencia de esa querida universidad porteña hoy a las siete y media de la noche en el auditorio vamos a estar cuatro candidatos de distintos movimientos y partidos políticos exponiendo nuestras propuestas. Es un foro. Candidatos a asamblea. A la asamblea, sí, por la provincia del Guayaquil. Y de ahí proviene también la candidata a vicepresidenta por acompañante del general Paco Moncayo. Exactamente, ella fue maestra catedrática de la Universidad de Ecotec Montserrat, Bustamante, Chang, le avisé el día sábado que me la encontré en el recorrido del Triunfo y Bucay que a propósito a Bucay se le está dejando solamente el nombre según el último informe del Conali. Prácticamente el casco urbano nada más porque de doscientos sesenta kilómetros cuadrados le están dejando solamente sesenta y ocho. Se le llevan las cascadas un sector turístico y reconocido de Bucay un sector que ahora resulta que también es minero la Esperanza Alta y Santa Rosa de Aguaclara a la provincia de Bolívar al Cantón Chillanes cuando están a cinco minutos de Bucay de la cabecera cantonal de Bucay. Lo mismo pasa con Matilde Ester allá el prefecto va a inaugurar en quince días una carretera entre Bucay y Matilde Ester que está muy cerca de esa bella ciudad camino hacia la provincia de Chimborazo y resulta que se la quieren entregar a Baba Ollo esa localidad de Matilde Ester cuando está muy lejos de la capital riosense sin tener nada en contra de las provincias vecinas pero como guayacenses tenemos que defender nuestra heredad territorial resulta que para la mayoría de guayacen de guayaquileños Guayas es solo Guayaquil o el gran Guayaquil Durán San Borondón Daule y pare de contar Guayas es mucho más tiene unos rincones mágicos y hermosos como lo es Bucay ahí me la encontré a la doctora Monserrat Bustamante y le comuniqué lo del foro de hoy en Ecotec le invité no sé si ella esté hoy en la ciudad de Guayaquil porque está recorriendo con el general Paco Moncayo el país también que es nuestro candidato a la presidencia ¿Cuál es el mensaje que le deja a usted a los ciudadanos guayacenses como Gustavo Espinosa como representante del Centro Democrático como candidato en el Distrito 2 Asambleísta de Casillero 2? Quienes ya me conocen por mi recorrido periodístico saben que mi corazón y mi compromiso está con ellos está con la gente ¿Quién es la gente? Usted que me está escuchando a esta hora de la mañana en un vehículo yendo hacia su trabajo yendo a dejar a sus hijos al colegio a la escuela luchar siempre por los más necesitados por quienes no tienen un trabajo hoy en día que ya dejemos de ser un número que ya dejemos de ser una estadística fría como decía Lenin hace poco que se habla del desempleo que no es significativamente estadístico cada persona que se queda en su hogar en su familia sin trabajo significa un ingreso menos ¿Por qué no dotar de técnica a los sectores agropecuarios? Yo vuelvo a hablar de eso al cacao al café al arroz para que no se vayan así solamente como materia prima y armar círculos virtuosos para combatir por ejemplo el microtráfico en nuestros barrios que ya nuestros jóvenes no sigan estando amenazados por este mal y los padres no sigan temerosos de que sus hijos caigan en ese mal y quienes ya cayeron poderlos recuperar a través de una red pública de centros de recuperación del adicto y del co-adicto que es el entorno más cercano de aquella persona que ya empezó a consumir drogas ¿Cuántas familias no se han desbaratado? Yo he conocido mis recorridos por el noroeste de Guayaquil porque resulta que el padre le echa la culpa a la madre tú pasas en la casa y no te diste cuenta yo conozco el caso de un padre en una parroquia de Daule que se quiso quitar la vida porque su hijo menor que todavía estaba en el colegio y que era el único que le quedaba en casa porque como sucede y vi en el reportaje de Coavisa los hijos de nuestros campesinos se vienen a la ciudad el único que le quedaba en casa había caído en el consumo de la H imagínese un padre que se quiso quitar la vida y que lo conocí yo como periodista y que tuve que hablarle sin ser psicólogo sin ser psiquiatra darle unas palabras de ánimo por eso queremos llegar a la asamblea como Gustavo Espinosa y candidato del Centro Democrático lista uno junto a otros compañeros candidatos del mismo distrito que le vaya muy bien muchas gracias economista